En verdad se siente orgullosa, quiero decir yo, a través del equipo de directores de Poder de los 1000 a 2653 jóvenes, señoritas jóvenes, de 32 unidades educativas quienes vienen a competir, quienes vienen a fortalecer, a hacer integración a través del deporte. Una fundamental situación para hacerlos más grandes cada día. Los que clasifiquen en estos juegos de la fase previa pasará a lo que es la etapa de la eliminación y de la circunscripción, es decir, con la participación de Villamondas. Y que en estos juegos puedan ganar los mejores, como dice acá el letrero, juega con disciplina, gana con honor y triunfa con valor. Y espero que en esa próxima eliminación, Yacuiba lleve la delantera para que nos represente en los Juegos Deportivos Departamentales. Y además pueden ganar en aquella instancia de la eliminación departamental para que nos puedan representar dignamente y con la frente en alto en los Juegos Deportivos Nacionales. Con estas palabras, en representación del Gobierno Municipal de Yacuiba, doy formal y oficialmente por inaugurado nuestros décimos pueblos deportivos y nacionales y studentiles, Presidente Evo Morales, en nuestro municipio de Villamondas. Muchas gracias y bienvenida a nuestro gobierno. Gobierno Municipal del Pueblo. ¡Gracias!